Como suele ocurrir en los días de update del Master Control, ayer hubo un update Suelen aparecer quejas, que dicen, eh, se me cerró el servicio, el Master Control anda mal No, el Master Control no anda mal, no tiene problemas de ningún tipo Por eso mandamos los update Lo que pasa es que hay operadores que me tiraron la pata No pasa ningún problema con los que normalmente tienen un server dedicado Que no es el punto de caja, sino que es un server dedicado Pero si usan el Master Control en la PC del cajero O lo usan en un servidor dedicado, donde están constantemente viendo la pantalla del server dedicado Y suele pasar, algún empleado despistado no entiende el concepto Cuando llega un update y el servidor se actualiza, meten la pata Entonces se queda sin servicio, es normal que si se metes la pata te quedas sin servicio Lo que vamos a ver, por ejemplo, una típica pantalla de servidor remoto Tenemos la ventana Muchos, como aprovechan, naturalizan juegos o hacen cosas Lo que hacen es que le dan doble clic y desaparece Está ahí minimizado el server Y si le damos clic, vuelve a aparecer Bueno, ¿qué pasa? Ponele que esto sea una PC de cajero que también es server O están monitoreando el server remotamente Lo que pasa es que llega un update Vamos a simular un update Vamos a ir acá, la torquita, server Y vamos acá arriba, actualizar ahora Es lo mismo que un update automático Actualizamos ahora Aparece esta ventana Y atrás aparece esta otra ventana Cuando esta otra ventana grande ya arrancó Significa que el server El server ya está programado para irse en un minuto Tarda un minuto y el server solito va a desaparecer el mismo ¿Ve? Desapareció Ya no está mal el server Desapareció el server Se supone Si vos, el empleado, en un susto Dice ¡Ey! ¿Qué carajo es esta ventana? ¿Qué hace esta ventana acá? Yo no la puse esta ventana acá Se asusta Y cierra la ventana Si cerras la ventana Te quedaste sin nada Te quedaste sin el server Y te quedaste sin el update ¿Qué va a pasar? En tres minutos se te caen todas las máquinas La consola de cajero no anda ¿Por qué? Porque se arrastra el update ¿Qué función cumple el update? El update parchea Y después vuelve a levantar el server Lo levanta solito Lo hace todo en menos de dos minutos ¿Pero qué pasa? Si un empleado se asusta Ver de repente De la nada Que aparece una ventana De actualización Que no está familiarizado con eso Es normal que se asuste Porque nunca fue capacitado en eso Se asuste la sierra Y se queda sin nada ¿Cómo se resuelve esto? Se va al programador de tareas Vamos acá Estás Acá Y volvemos a ejecutar el server Acá dice Fluppy server Le damos clic derecho Room O ejecutar Ya está Ya lo arreglamos Vuelve a aparecer Vamos de vuelta Vamos a simular que hay un update Actualizar ahora Si nosotros no tocamos nada Lo hace solito El server Que es esta ventana que está acá Se va solita Se va solito de la ventana No tocamos nada Solo desaparece ¿Ves? Salió solo Y esta ventana Cuando termine esta ventana Va a ejecutar el server Lo va a volver a poner Porque Lo parchea Y lo vuelve a poner Si esta ventana No puede hacer el parcheado Y porque lo cerramos No lo puede volver a poner El server Nos quedamos sin server Esto es automático Normalmente tarda Un minuto No más Tiene un ritmo De trabajo ¿Por qué tiene un ritmo De trabajo? Porque se supone Que le da tiempo Al otro A cerrarse Ya para cuando llega acá Ya está cerrado Para cuando llega A revisar Este archivo Ya está cerrado El otro Termina Se fue este Y apareció este Se fue Ya no está mal El update Se fue solito Y ya volvió a aparecer El server Esto tarda Dos minutos En promedio En dos minutos Se supone Que en dos minutos Hay Dos minutos Que no tenés el servicio No De los dos minutos Hay un minuto Que no vas a tener el servicio Y cuando lo hace El update automático Cuando lo hace Lo hace Cuando ve Que ninguna máquina Tiene clientes Ninguna No hay consumo En ninguna máquina Entonces El update automático Arranca Lo hace O sea Cuando estás abriendo El negocio O cuando lo estás cerrando Y ya no hay gente O en algún momento Del día Que te quedaste Completamente vacío Ahí lo hace Tiene esa precaución No te va a molestar Si hay gente Es un minuto Es normal No es un bug No es un problema No es que falla No Está diseñado Para Que vos Estés con La última versión Del software Que normalmente Los software Se ejecutan Se actualizan Porque hay un bug fix Se reparó algo O porque se agregó Una característica nueva Y siempre es para mejor Es para mejorar No es para Joder a la gente ¿No? Pero es así Y es automático ¿Por qué? Porque Si fuera Dependiendo De la gente Y vos sabés Como el mantenimiento Que le da la gente A las cosas Ya sabemos Como somos Por ahí Nos preocupamos más En contar los billetes Que en revisar Si algún software Tiene alguna actualización Bueno Eso es todo Lo que quería Enseñar Así se va Lo que iba a hacer Tiene una actividad